vamos ya que tú puedes yo sé que tú eres valiente ya se me olvidó yo no sé es para el grupo el vídeo o qué? no, es de verdad yo estoy grabando nuestros últimos días juntos el de en medio es el freno va y el derecho es para acelerar si el derecho el derecho el derecho este yo tengo que bajarlo si a la D pero como mi parte? a la D no, quita, quita quita, quita quita dale pues solta el freno solta el freno no bien vamos Daniel ya que ya va nervioso ¿Vas nerviosa? No No, vas callada Tengo nervios de ir a morir Muy joven Ya sabía El amor le queda a otro Ay, aquí yo Yo viendo para las calladas ¿Cómo se abre aquí? El cinturón Roma ¿Cómo se abre ahí, Katy? Se abre con la mano Cáchale Ya, fíjate, 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 fíjate Ahí despacio Es fácil ¿Por qué estás aérea, Ayri? A la calle ¿Qué es, Ayri? No, no más que no hay que chingar ¿Ah? Como la yaqui viene aquí ¿Cómo es de qué chingar? ¿Cómo que es de qué chingar? Es que como vamos preocupadas Hay que rezar Porque ya no vamos bien Pero no, una vez ya la yaqui Nos llevó hasta San Lorenzo ¿Cuándo? ¿Ese día también usted iba? ¿Nos llevaba también? Ah, sí Ajá Después, en el medazo de Yaqui Ahí este medio, acelerás Ahí está ¿Cómo te sientes Yaqui? A ver, ¿qué se siente Yaqui? ¿Qué se siente Yaqui? ¿Qué va a sacar? ¿Mi agudín? Ahí viene vos también Vamos allá, vamos allá Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mucho burla Ahí vas bien Yaqui Ahí recto andate No te vayas a orillar mucho Porque ya te llevo la guía aquí No miras a los lados Siempre miras a tu derecha O sea, firme pues No a derecha mía Firmeza siempre al volante Recto Voy a hacer cuenta de que como que Que vas manejando motos simplemente No vas sin medio Lo que vas a un ladito Calcular tu espacio Yaqui, pero antes que nada Tenías que ponerte cinturón Sí Pero no, no, no No te pongas ahorita Porque de todas maneras Vamos re despacito ¿No ves? Re despacito Así es No te alteres Que las hormonas no se enteren No, yo no me estoy alterando Qué alterada, hombre Bueno, nosotros simplemente Chocaremos con un carrito chiquito No muy grande Y aquí este No te orillas mucho No te orillas mucho Estás muy orillada Estás muy orillada Mira Yo lo llevo aquí al margen Del pie de la Como se llama No se tiene aquí como quisiera Ser usted ¿Por qué? Quisiera manejar Quisiera manejar también A mí me debe enseñar Pero son los microbus No, el microbus es bien diferente ¿Sabes por qué? ¿Va que sí? Sí, porque tiene palanca Uy, de ese, no va ¿No crees? No Ya no le creo nada No No, ya no Ay, yo siento que esa yaqui No, yo simplemente aceleré Porque voy a su vida ¿Cómo se hace su vida? Voy subiendo una subida Pues Voy subida en una subida Voy a hacer una subida Ay, no Dale, mírame por acá ¿Qué estás haciendo allá Mirando para afuera? Ah, mira, voy cantando Cantando ¿Y qué estás cantando? ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás cantando? ¿Qué se dé cuenta de lo que perdió? Se sienta peor Bueno, Katy ¿Qué le he enseñado yo? Eso Ay, no, yo no Se siente feliz ¿No? No, yo solo estoy viendo a ver qué No, yo estoy diciendo a veces La boca de esto ¿Ah? Ah 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 Está reona Mira solo, Katy va feliz ahorita Porque dice que, según dice que Es que le dio aire por eso Como El chiste que dice Ay, yo como se mueve esta cosa Como si hubiera temblor Vamos a dejarla Vamos a pasar Porque ya voy feliz Espérate Yo espero el piso Pero piso, ¿de quién? ¿De quién? Bueno, que esté en mi trabajo Ah, sí, tanto así O un regalo de eso, va Ah O sea, un regalo Si le dicen Que le van a dar un regalo Pide un carro Solo eso Si le hay que pedir un carro No importa, le dicen ¿Usted qué pediría? Yo No, la Jackie Ah, si es así de grandote el regalo Si me pediría un carro Un carro, ¿qué diría? No, si no No, no, no Mucho, mucho Una casa Dale un poquito más despacio de aquí Vamos rápido Bájale un poco de aceleración Le paga como es Este, carro bajo Ajá No se le puede dar Puedes chocar en una piedrita Y esa piedrita Puede Irnos a bota Exacto Bueno Bueno, tenemos a la Jackie Aquí aprendiendo a manejar el carro A mí sí me gusta manejar el carro Alquiló este carro Solo para ella Por todo un mes Qué bueno sería Alquilar un carro Pero para aprender Pero que no me cobre mucho Ah Roma A la que le toca Tal vez que regale el carro ¿Cómo? Solo eso No hombre Es que como el 24 Vamos a hacer intercambio de regalo Ajá Tal vez usted regale un carro Ajá Que tal vez yo regale el carro Ajá Yo le dije eso Tayaki Eso lo estaba diciendo yo Ajá Ah, ya viste Ajá Yo le estaba diciendo a Roma Ajá Roma, regalarnos algo Porque nosotros somos Pues, pues, como se llama La cosa que yo le estaba diciendo que A ver, dí Cuidado, cuidado, cuidado Ay, yo se ojo Me cae mal Hazte un poquito Para que me iba a chocar Te iba a chocar Si te ibas a orillar Y te ibas a caer en ese gran samu Ajá Lo que pasa es que él Cabal había un hoyo Donde iba a pasar Ah, exacto Y vaya que por eso frena Cuando miras así aquí Si vos tenés Como orillate, orillate Vaya Pero ahí no tenía Me metí a la zanja Y cómo sacaba yo este carro De la zanja Pues, ay, yo Si yo no sé Cómo vas a abrir tú Ay, Dios Así, mira Solo Vamos a agarrar Y nos levantamos Y ya está afuera Ay, sí Yo torreo ya aquí Se queda, David Te tengo, espérate Dime algo, David O sea, de verdad La Dainy va bien calladita ¿Qué pasó, Dainy? Dainy, ¿qué? Dainy, ¿qué? Ay, quiero que vea algo 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 Ay, no Es que vas muy sola Sí, hombre Veníte aquí y medio Si quiere, párate adelante ¿Y usted? Párate adelante Ah La Dainy se va atrás Y la Dainy se va y medio La Dainy se va y medio La Dainy que le gusta irse ahí, ve Para la cara Ahí se va Ay, no Aquí voy bien Ahí voy a todo Es que ahí se ve aburrida Yo veo la Dainy muy calla ¿Por qué será, pues? Ah, porque ya es tarde Y tiene sueño Acabó Si usted ahí me hubiera dormido ya Si me gusta dormirme en el carro Ay Estuviera haciendo ya Yo aquí es que ya voy tranquila Es que va pensando Ay, aquí lleva el carro Confío en ella Confío en ella Confío en la Jackie Confía en mí Bien calladita A ti, sinceramente Confía en la Jackie Yo sí, confío Ah Yo sí, confío en la Jackie Yo sí, porque ya vi una vez Va, pues La vez que ya no llevamos La vez que sí me dio miedo Fue la primera vez Que yo vi que ella Se subió al carro Y se alejó Cuando hizo intercambio con Roma Ya, mira Yo me paro aquí mejor Ay, espérate y espérate Porque como se llama Ya miro muy chiquito el espacio Ajá Y ahí cómo está Aquí está muy grande Está chiquito ahí Está chiquito ahí No, yo veo que está No, mira El espacio que yo tenía nada más Ajá Ah, sí ¿Con el camión? Adiós Que le vaya bien Confiamos en ella Ay, a ver Sí, confiamos en ella Mejor prevenir que lamentar ¿Ah? Mejor prevenir que lamentar Ay, guaputa Ay, yo Te regaló el señor Porque todavía tiene el comar En la cabeza Cabalpe Ay, no, Roma Eso no me gustó No se trata de que le guste Te está superando, Luchi Te está superando No se está superando atrás Lo que pasa Y como Vos nomás La lucha Y nomás le pasa A eso Cuando ves Dos cascarones De huevo Que lo quería agarrar Allá así Ay, no se roba Allá al vidrio No le quería meter la mano Cabal No, mira que yo Cabal Agarrarlo iba Y tiene vidrio Pensó que no tenía vidrio Fue una, ¿qué? Una figurita Ajá Estaba la figurita Pobre suyo Y yo iba saliendo Y estaba el vidrio Pero yo no había visto Entonces yo metí la mano Que así cuando topó Mis uñas al vidrio Y entonces yo Yo me di cuenta Yo primero vi para los lados A ver quién me había visto Y nadie me había visto Y Roma 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 me dio, creo yo La marqué Ajá Ay, debe ser Roma Si Roma mató Mira Pues sí La voz de la Luchi Ahorita que está ronca Es que Roma mató Mira Qué feo ¿Venimos? Estamos Así es Bueno, nos vemos entonces Adiós Gracias mucho Nos voy a llevar hasta San Lorenzo Porque en carretera Todavía no puedo manejar Simón, Pedro Roma, aquí no vamos a subir ¿Ah? Ya, ya termina el video No, ¿por qué? Y perdón Si se escuchó una palabra No, es de Es que me lo da caja ¿Por qué por eso? Tan duro pueda No, yo sé No hay problema por eso No tengan pena Yo sé